Música Yo vivo en el barrio Santa Ana y anoche yo estaba en el barrio y bajé, cuando bajo el Santa Ana, yo estoy hablando con un señor y viene una tipa y me vuela arriba, entonces me cayeron como 4 y hasta 2 hombres, yo los conozco a los 12, y un mononito que vive a la vera del puente, de Jaya. ¿Qué te hicieron? Ah, dios, mira, me cortaron ahí, tengo esa vena peligrada, tengo un vidrio ahí, mira, me cortaron ahí en la cabeza y mira lo que me hicieron, porque me cayeron todos. Pero ni yo sé por qué fue, porque ya me cayeron todas, porque si yo una o una yo peleo con ella, porque yo soy una mujer. ¿La primera que te cayó? Luis Zaira se llama. ¿Y cuál es la situación entre ella y hay algo? No, parece que hay algo entre ellas, porque yo tenía un esposo y lo dejé, lo dejé, y ella como que ha tenido una circunstancia como que a ella le importa eso, porque ella siempre vivió tirándome después de eso, porque éramos amigas. ¿Pero ella tiene algún tipo de relación con quien era tu pareja? Son amigos, parece que es más amigo de ella que mío, porque ella me la llevó abajo a mi por ahí, o me voló arriba, o se puso una amiga mía de ahí para acá, porque yo lo dejé. ¿Esto es la situación, por qué me ha pasado nada? No sé si es por eso, porque ella es amiga de aquella, entonces ella me cortó, y la otra me agarró para que me cortara, mira, estoy cortada ahí en la cabeza, estoy cortada ahí, estoy cortada en esa vena. ¿Cuántos fue que te agarraron? Cinco me cayeron, dos hombres y tres mujeres me cayeron, anoche, como a las doce de la noche. ¿Qué tú le pides entonces a las comunidades? No, que vamos a tener que hacer algo con ellas, porque eso no se puede quedar así, porque ellas están diciendo que me van a agarrar entre otros y de otra vez. ¿Porque tú sientes temor? Claro que sí, porque son cinco, son dos hombres, entonces el marido mío que yo tengo ahora, que lo quieren por mi una cara, yo digo, porque él me defendió, porque dejaron a las mujeres porque me estaban matando, él no puede dejar que me maten. ¿A quién es tu responsabilidad? A Guisaira, a Shakira, a las medias de Falla, a Falla y a Morelito también, también, pero Guisaira es la primera día, y en Santa Ana allá abajo, él abrió la escuela.